Bueno, aquí estamos ya por salir al fútbol, a las semifinales de la Copa de Naciones de la CONCACAF. Estamos en el Palace Station, en la alberca, va a empezar a armar la pool party. Antes de empezar con el comentario de André Yardiné, vamos a ver más o menos cómo está este rollo, porque sí, sí está padre, sí está espectacular, aquí va a haber una pool party al rato. A ver, vamos a cambiar de sol los contrastes, estamos a 34 grados, así que está medio terrible, ¿no? El tema de la temperatura, vamos a más para acá, vean qué bonito la era de juegos, aquí los costales, ¿no? Y también para jugar Keno, para jugar muchas cosas. En fin, ¿qué ha pasado el día de hoy? Me voy a voltear así para ver la alberca. Vamos a jugar Tetris. Soy malísimo para el Tetris, pero bueno, aquí está Luis Castillo también. Vamos a aprovechar para platicar con él acerca de lo que es lo de André Yardiné. ¡Uy, qué bien nos tratan acá! ¿O no, Sandigo? ¿O no, Gerardo? Sí, sí, pues, pero bueno. Oye, aquí estábamos trabajando, porque así trabajamos nosotros, aunque no lo crean. ¿No hizo exactamente Santiago Baños lo mismo que se quejaba y mandaba a los medios amigos, entre ellos tú, que eres una marioneta de la América, acerca de contratar a un entrenador que estaba en activo y con contrato con el San Luis? Mira, a mí me parece que hay algo bien importante. La Liga ya tiene que legislar esto. Tiene que ser Mike Larriol el que tiene... No se llama legislar, se llama reglamentar. Tampoco se hace exagerado en los términos. No es una legislación. La legislación es parte de un Estado de Derecho. Un sinónimo. Un sinónimo. No, no, no. Hay reglamentos y leyes. Se tiene que reglamentar para quedar bien. Se tiene que reglamentar, porque eso se le salió ya de las manos a la Liga. Porque aquí es la Liga MX la que debe de poner orden. No sé si estés de acuerdo conmigo. Que debe de haber, pese a que haya un contrato, es... Yo propondría, atención, ojo al dato acá. Si América quiere ir por el técnico de San Luis, debe de tocar primero base con la Liga y pedir la autorización de la Liga. Monterrey también lo... Si hubiera un reglamento era, yo quiero ir por Fernando Ortiz. Toco base con la Liga y la Liga habla con el equipo en cuestión y lo autoriza. Pero ya dejémonos de patadas abajo de la mesa. Sí, no, de acuerdo. Sí, pero están más preocupados de... No, en la entrada del partido de Cincinnati contra el León de Amistoso fue de 32,327 y en la Liga vamos a vender un chingo. No, la verdad es que la Liga tiene que trabajar en tantas cosas, en tantas, pero tantas cosas, que una de ellas es esa, ¿eh? Pero... Ahora, yo no estoy de acuerdo, y ya en el tema de Andrés Yardiné, que te he visto toda la mañana hablando, no es el técnico más laureado, o sea, tener una medalla de oro, pero es el Tuca Ferretti con títulos, o sea, hay técnicos con mucha experiencia. Luis Fernando, ¿tienes una medalla de oro de Yardín? Sí, pero si yo veo a los 17 técnicos, 18, bueno, hay 17 ahorita porque San Luis se quedó sin técnico, de los 17 técnicos que están en el fútbol mexicano hoy, aunque haga berriche, Tuca y diga, no digas pendejada, ¡cajajo! Aunque se enoje Clarkamón, se enoje Almada, se enoje Fernando Ortiz, se enoje Antonio Mohamed. ¿Ya te dieron línea para apoyar a Yardiné? No, pero a ver, ¿quién de esos técnicos del fútbol mexicano tiene un título de importancia como lo tiene Yardiné? Si ya se va a exponer o se expuso en esta operación Santiago Baños, pues vas por Almado, por Nicolás Clarkamón, no por Yardiné. ¿No te gusta el estilo de juego? Sí, pero estoy de acuerdo, a ver, yo estoy hablando de los técnicos en activo en el fútbol mexicano, Yardiné es el que mejor beneficio de un título olímpico le da mayor credibilidad, ¿no? A ver, campeón con Brasil, no es cualquier cosa. Yo hubiera llevado al Arcamón, yo hubiera llevado a Almada, pero Santiago Baños no supo negociar con nadie. El que le dio, yo creo que hasta penita, haber sido a Yardiné, y decir, no, pues ya mejor voy a la América, porque pobre directivo. No, pero a ver, yo nada más te diría, que solo la medalla de oro basta para llegar a la América. Ah, medalla de oro, bueno, medalla de oro, han llegado interinos, o sea, llegó un tipo que no te había dirigido nunca a primera edición. Ojalá y que esa decisión... No, Santiago Solari. No sé, pero ahí decías que venía del Real de Madrid, no se la acabose de la actual directiva, ¿eh? Me parece que puede venir, que se puede cerrar un ciclo, si se equivocan en la decisión de llevar a André Yardiné. Yo no lo veo como técnico de la América y mira que es un buen tipo. Y aquí lo que voy es, ¿por qué si Pachuca, Santos en su momento van y buscan entrenadores a Sudamérica y les da resultado, ¿por qué la América no lo hace? Porque no saben negociar el presidente. Bueno, pues ahí está André Yardiné, el entrenador de la América. ¡Gracias!